Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K N-I-C-K Niki, 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 ya N-I-W-E La Industria Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé